La movie en play mi gente, fuerte accidente, acaba de ocurrir, vamos a ir camino a ver Ay mi madre, la movie en play Mira los pies Mira los pies Vamos a ver, de último minuto aquí y ahora Dios mío Vamos a tirarme aquí, verlo ahí Uy, que tú, mira Vamos a ver mi gente, el accidente que está ocurriendo aquí ahora, de último minuto Hay un carro virado Wow Se están llevando una persona herida ahí, una fémina Calle Profesor Juan Bosa, hay un carro virado aquí Miren ahí mi gente Ahí pueden ver una mujer ahí que está accidentada Van a ver cómo quedó la camioneta mi gente De último minuto, miren aquí Miren el carro ahí mi gente Una camioneta Dios mío Miren esto mi gente, aquí de último minuto Hermano, ¿cómo pasó esto aquí? Este parón fue el otro vehículo Entonces este es el otro vehículo Vamos a verlo aquí mi gente, ahora miren Wow, hay una persona herida, aquí la tienen contra el pavimento ahora Dios mío, miren cómo ha quedado esto aquí Hay una persona que la están atendiendo aquí ahora en la acera Miren el impacto, dónde fue Increíble Hay una mujer que la montaron a la ambulancia Miren cómo ha quedado aquí este escenario Bueno, dicen que fue la guagua, vamos a ver, ahí están atendiendo a una persona Wow Increíble lo que acaba de ocurrir aquí ahora en la calle Profesor Juan Bosch Esquina calle Soylo García Esto aquí frente a Ecosia Bank Miren cómo ha quedado este vehículo aquí De película lo que ocurrió aquí Hay una persona que la están atendiendo aquí Que está herida El 911 está en la acera aquí con ellos, lo tienen ahí Herida, la fémina que se encuentra herida se llama Carolina Carolina es la que vende las casas, los solares Muy conocida aquí en La Vega Y andaba con su esposo Miren aquí cómo ha terminado este vehículo En medio de la calle Soylo García Repito, es Carolina la que vende los solares Que está herida, una mujer muy conocida aquí Del mundo inmobiliario Miren cómo ha quedado aquí esto Hay una persona herida Miren la llave donde la está atendiendo el 911 Accidente ocurrido en la calle Profesor Juan Bosch Esquina Soylo García Hasta los bomberos llegan aquí Gracias a Dios, todo el mundazo apareció Para sacar a esa persona dentro de ese vehículo Fue con esa guaguita negra que está ahí Vean Cuéntame, ¿tu viste todo? Ajá, ahí mismo, venía esa guagua a toda avenida Y vino y se cayó con esa guagua Y se dio ahí en la esquina Y la guagua con todo el gaso O sea, el impacto fue aquí, ¿verdad? Ajá, ahí fue Al chocar con la otra Miren, mi gente, cómo acabó esto Y ahí se mostró el gaso Y le estaba diciendo al chofer que salga, que salga Y no pudo salir Y nosotros lo sacamos Bien Pablo García ¿Cual es la guagua? Vamos a ver mi gente que esta fue la guagua, esta fue la guagua que venia en su preferencia, supuestamente fue impactada por la blanca que esta ahí que se volcó, miren el frente mi gente, miren como ha quedado el frente, preferencia miren, increíble el tachita venia en su preferencia y fue impactado supuestamente por aquella blanca que se encuentra ya casi frente al banco Escocia Bank, tremendo el juidero que se ha armado aquí, dos personas heridas, Carolina es la que esta herida, Carolina es la mujer que vende los solares y las casas activo hermano, bueno miren el frente como quedo ahí, la persona herida activo mi gente vamos a ver aquí acaba de llegar la ambulancia y llevarse al masculino que esta herido, ya se llevaron una femina increíble lo que esta ocurriendo aquí mi gente, miren el escenario que ha quedado fruto de este fuerte accidente esto esta que no se para mi gente bueno mi gente, esto esta aquí color de hormiga que ha llegado rápidamente el 911 la Cruz Roja en esta vez vamos a ver que dice tope el él oye ya no sabe matar el paño lleno de sangre por aquí no, eso es de ella que esta cortada usted repite, usted venia en preferencia en la Cruz Roja y el cruzo la Ingeniera Solo Matcha a una velocidad meteora señor, vea la prueba este es el vehiculo de cual el nombre si yo correcto ahora escucharon aquí el que venia en la Guaguita Negra miren el fluido como ha quedado aquí ya se van a llevar a recibir atenciones médicas la otra persona que se encuentra ahí herida bueno mi gente fuera de control apagón, atraco accidente, que más que más podemos tener el hilo bueno mi gente ahí se están llevando ya la persona que resultó herida voy a grabar la imagen ahí porque tiene un brazo parece que con fuertes golpes, ahí lo están ya asistiendo esperemos que todo salga bajo control pero supuestamente lamentablemente fue ese masculino el que tuvo el problema de tránsito bueno algo positivo aquí no sale en la web vamos a darle los likes requeridos al envío mi gente vamos a compartir vamos a activar nunca lo que bueno cuéntame con los individuos que iban a indicarse un atraco que es cierto que andaban en un motor da la descripción como eran ellos más o menos en un motor en un motor había uno que habían dos personas y otro solo y se iban a meter la puerta estaba un poquito abierta tú dices que hay una cámara de vigilancia que vio el momento cuando ellos iban yo tengo la prueba y cómo se dan cuenta que ellos iban a hacer un atraco escucharon los motores entonces se devolvieron cuando yo volví entonces se dieron la vuelta y se fueron curando tú crees que me va a facilitar los videos bueno mi gente esta familia aquí prácticamente iba a ser asaltada por unos individuos andaban en un motor se dieron cuenta gracias a Dios que alguien boció aquí la policía venía por ahí nosotros estábamos haciendo un trabajo grabando la huelga que estábamos haciendo por los apagones y así es que está la vega en estos momentos en alerta con los asaltos y demás vamos a ver si nos dan las imágenes de de esos supuestos individuos que iban a hacerle un atraco que gracias a Dios no se dio y que nada salió de control una familia aquí echándose agua en esta parte no había luz ahorita estaban en familia echándose agua y miren lo que les resultó esta noche aquí que gracias a Dios no llegó a dar vamos a ver ahora un saludo a la fe en la calle